Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Dudy Regresamos en 3, 2, 1 Hemos regresado Estaremos jugando una partidita Espero que apoye mucho este video Vamos a darle Empezamos bien Dispararemos que cargue esto No, no, no Prefiero el Franco El Franco no me sirve para mucho Vamos a ver que tal Vamos Solo que a veces se me buguea mucho O siento Oh my No llevo ni una muerte Vamos, vamos, vamos No manches Me mataron a la primera Ala No, no manches, lo siento Este, no necesito que me digan que estoy bien manco Yo lo sé Yo lo sé Hemos regresado Ya lo tiramos y vamos por la... Vamos a activar este No me llamo No me llamo No me llamo Oh, hemos ganado, hemos ganado, si hemos ganado, ok, no, no faltan 50 más, tenemos que ganarles, como le digo, perdón si se me traba, se me regresa, no se porque, se me bugue, a ver, a ver, a ver, a ver, empezamos bien, empezamos jugando bien, llegó segunda muerte, oh, pensé que era un enemigo, ya le iba a disparar, están disparando, me están llegando por atrás, Entraremos No hay nadie A ver Se cae acá arriba A ver Intentar hacer parkurito No, no pude Estoy bien manco Vamos, vamos Si podemos ganar Si podemos No Oh, ya ganas No Voy a intentar acelerar este Quiero adueñarme de este Ahí tenemos una Ahí otra tenemos una Ahora le falta uno Hemos ganado Como ven gente Así Así que Nos vemos en un próximo video Me apoyen este video Suscríbanse Y